Soy Javiera Martínez y hoy hablaremos sobre los hábitos de estudio y por ello vamos a hablar con algunos alumnos y profesores. Acompáñame a ver esta nota. Yo creo que es porque organizo mis tiempos, o sea como que dejo un tiempo para estudiar y un tiempo para jugar. Yo, por ejemplo, si me mandan una prueba el lunes, puedo hacer todo lo posible para divertirme los primeros días, pero sé que los siguientes días tengo que estudiar, entonces trato de esforzarme lo más que puedo. Y cuando ya tengo todo estudiado y recién puedo divertirme, como que no toda la vida tiene que ser diversión, sino que también conlleva responsabilidades. Bueno, principalmente al escribir trato de destacar las palabras importantes. Mantengo unos hábitos estrictos, pero que seguramente me han ayudado mucho. Poner atención en clase y resumir cada día lo que hemos aprendido en todas las materias. Bueno, básicamente estudio todos los días antes de una prueba o comienzo a leerme las preguntas que entran muchos días antes de que empiezas y el día antes de la prueba solamente lo repaso. Primero, dos cosas importantes. Después de clases se den un tiempo para repasar aquello que han escrito en su cuaderno y que consideren importante estudiar. Es decir, cada asignatura tiene elementos importantes que pasan día a día. Entonces, aquellas cositas que usted anotó en su cuaderno, los apuntes que tomó, llegar a la casa y dedicarle 15 minutos por asignatura. Lo otro sería que yo recomiendo, que es lo que estoy haciendo yo en estos momentos, son las fichas, fichas de estudio con las que se pueden preparar para, por ejemplo, una prueba, una interrogación, etc. Pero en el fondo es todos los días repasar lo que les tocó en el día. De 10 minutos a media hora, principalmente. Un hábito de estudio también relevante que tiene que ver con las horas de sueño. Cumplir con las 8 horas de sueño importantísimas para que el cuerpo se recupere, para que usted pueda estudiar sin la necesidad de tener sueño en clase. Que se esfuerce más y que ponga más atención en clase. Y si puede, resumir todo lo que han hecho en cada materia. Que estudien con alguien en sus casas o que traten de estudiar con un amigo que tenga mejor rendimiento para así que puedan ayudarse. Te invitamos a seguir estos consejos para mejorar tu rendimiento en el colegio. Soy Javiera Martínez y soy la voz de Santa Mónica.